Las autoridades anuncian que La Guajira no será un paraíso de narcotráfico luego de incautar en medio de una balacera 1.072 kilos de cocaína. La aseveración fue hecha por el director nacional de la policía luego de que se incautara el millonario Alijo en zona rural de Maicao. Quisiéramos que jamás nadie se atreva a pretender hacer de La Guajira una zona en donde se identifique como un paraíso del narcotráfico. Queremos precisamente evitarlo y por eso nuestro llamado permanente a la comunidad para que con su información sume capacidades para evitar que estas bandas se asienten aquí en La Guajira. El alto oficial confirmó que seguirá la lucha frontal contra el contrabando de cocaína en la península de La Guajira. La información desde Maicao con Yuri Reales, Magdalena, las noticias, un compromiso con la verdad.